Juan Carlos, eres viudo y estás en una relación nueva. Te sientes bien, pero tus hijas no aceptan verla a ella, sienten que no se sentirían cómodas y te quieren a ti solo. Son grandes, viven solas, ya tienes nietos, entonces un poco la idea es, puedes, a ver, visitarlas, estar con ellas, demostrarles que el vínculo contigo no se perdió, que sigues siendo el mismo padre de siempre. Habitualmente los hijos a veces sienten que quieren al padre para sí, y en este caso, por primera vez, se incorpora una mujer extraña con un hijo al que tú dices que has ayudado. Bueno, esta sensación de que de dos pasen a ser tres, un desconocido al que ayudas, que se ha incorporado a tu vida, probablemente las hagas sentir desplazadas. Entonces, es fundamental que les hagas ver, que sigues con ellas, que una cosa es tu vida y otra cosa es tu función como padre. Ahora la segunda parte de la pregunta. Tu pareja se siente mal y te hace problemas porque tus hijas no la aceptan. Creo que aquí debes verlo con ella y tratar de mostrarles que no es que la están rechazando a ella, a quien ni siquiera conocen, no es algo personal con ella, es algo que le harían a cualquier persona que está contigo. Tú no puedes hacer nada para cambiar eso. Uno a lo sumo puede cambiar su propia cabeza, no la de los otros. Entonces, reprocharte a ti, hacerte responsable de la conducta de tus hijos, de tus hijas, me parece que no es bueno ni para ella, ni para la pareja, ni para ti. Entonces, las dos tienes que tener distintas conductas. Una, a tus hijas, pudiendo no seguir insistiendo con presentarlas, simplemente mostrando que sigues siendo el padre de siempre, que ese es un rol y que nadie los quitará, porque eres padre de ellas dos. Nada más, no de ningún otro que aparezca. Esto no quiere decir que no puedas querer a otras personas. Y respecto a tu pareja, mostrarle que no es personal y que no tienes ninguna injerencia sobre cómo ellas tienen que pensar o enfrentar esto. No eres un terapeuta, eres simplemente el papá. Bueno, espero que pienses esto y que puedas sentirte bien tú. Con los demás no podemos hacer más que explicarnos y esperar a que nos entiendan.